¿Qué es el día internacional del teatro? El teatro tiene el potencial transformador de convertir la escena en un santuario. Y ese santuario en un espacio de actuación. ¿Ven? Hagamos del teatro un acto sagrado, pues, desde nuestro encierro. Desde el silencio de las tablas, entre bambalinas, extintas candilejas y enmudecidos patios de butacas, telones descolgados, el eco de los espacios vacíos de nuestros templos. Sin más, seamos, pues, los avatares de los personajes que interpretemos hoy en el santuario de nuestro aislamiento. En el santuario de nuestra celda. Mensaje del Día Mundial del Teatro 2020 27 de marzo Sahib Nadim, Pakistán El teatro como santuario Al final de una representación de la obra de teatro de Ayoka sobre el poeta sufí Bulesha, un anciano, acompañado por un niño, se acercó hasta el actor que había interpretado el papel del gran sufí y dijo Mi nieto no se encuentra bien Podría bendecirlo El actor se sorprendió y contestó No soy Bulesha, solo soy un actor que interpreta el papel El anciano entonces contestó Hijo, no eres un actor Eres una reencarnación de Bulesha Su avatar De repente, se nos ocurrió un concepto completamente nuevo de teatro Donde el actor se convierte en la reencarnación del personaje que interpreta Explorar historias como la de Bulesha Historias como esta existen en todas las culturas Y pueden convertirse en un puente entre nosotros Los creadores de teatro Una audiencia desconocida pero entusiasta Mientras actuamos en el escenario A veces nos dejamos llevar por nuestra filosofía del teatro En nuestro papel como precursores del cambio social A veces dejamos atrás a gran parte de la comunidad En nuestro compromiso con los desafíos del presente Nos privamos de las posibilidades De una experiencia espiritual Profundamente conmovedora Que el teatro puede proporcionar En el mundo de hoy Donde la intolerancia El odio y la violencia están en aumento Nuestro planeta se está hundiendo cada vez más En una catástrofe climática Necesitamos reponer nuestra fuerza espiritual Necesitamos luchar contra la apatía El letargo, el pesimismo, la avaricia Y el desprecio por el mundo en que vivimos Por el planeta en el que vivimos El teatro tiene un papel Un papel noble Debe dinamizar y hacer avanzar a la humanidad Ayudarla a levantarse antes de que caiga en un abismo El teatro puede convertir el escenario en un templo El espacio de actuación en algo sagrado En el sur de Asia Los artistas tocan con reverencia El piso del escenario antes de pisarlo Una antigua tradición en la que lo espiritual Y lo cultural estaban entrelazados Es hora de recuperar esa relación simbiótica Entre el artista y el público El pasado y el futuro Hacer teatro puede ser un acto sagrado Y los actores pueden convertirse en los avatares De los roles que desempeñan El teatro Tiene el potencial transformador De convertir la escena En un santuario Y ese santuario En un espacio de actuación